De la silla Ardiente de las aves Te envió tu mente Su pasión creada Santa Cruz de la cielo Ardiente de las aves El chita para la secundaria La alegría Estos en la patria volvía La mejor trinta La alegría Cura de ilusión Y la feliz Quiero bañarme en tus ríos Con clausas de libertad Quiero sufrir Quiero sufrir En el calor En la libertad Quiero sufrir En tus ríos Quiero sufrir En tus ríos En tus ríos En tus ríos En tus ríos ¡Suscríbete al canal!